El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Plenario aprueba ahorro de 25 mil millones en procesos electorales Municipios piden urgente reforma a Ley de Mercados Municipales Minae avala reforma a Ley General de Caminos Vamos al detalle de las informaciones Este miércoles 12 de octubre finalizó el periodo de audiencias que la Comisión de Asuntos Hacendarios Realizó como parte del análisis que se hace del presupuesto ordinario para el próximo año La última en realizar su exposición acerca del Plan de Gastos, que asciende a los 8,9 billones de colones Fue la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga De esta forma se recibieron a los representantes de todas las instancias Que reciben transferencias de este presupuesto Los 18 ministerios La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes Y el Tribunal Supremo de Elecciones Además se recibió al Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas Bueno, hemos terminado una etapa importante en la revisión del presupuesto para el 2017 Y es la conclusión de las audiencias Donde hemos recibido a jerarcas de las diferentes instituciones Instituciones, ministerios, poderes judicial, poder legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones Y tratar de valorar cuál es la defensa que ellos hacen del presupuesto que se ha planteado Y en algunos casos la gestión para que se dote de más recursos Nos parece que ha sido mejor que en otras oportunidades donde ha habido una enorme discrepancia Recordamos, en el primer año de esta administración prácticamente todos los ministros venían a reclamar Por lo que le había asignado el Ministerio de Hacienda Y nosotros vamos a hacer un esfuerzo en los próximos días Que tenemos que dictaminar el proyecto Por fortalecer particularmente las finanzas del Ministerio de Seguridad Pública Y en esa dirección hemos estado dialogando, conversando Vamos a tener una tarea importante la semana próxima Que esperamos nos permita un proyecto lo más razonable posible Con el objeto de que no tengamos este año Una discusión del presupuesto angustiosa como ha sido en los dos años anteriores Los legisladores que integran la comisión tienen como fecha límite El próximo 15 de octubre para presentar mociones El 20 de octubre para votarlo en comisión Y el 25 para presentar los informes respectivos Una vez en el plenario, los diputados tienen plazo hasta el 27 de noviembre Para aprobar el presupuesto en primer debate Y el 29 para ser votado en segundo debate Un proyecto de ley que pretende un ahorro de 25 mil millones de colones En los procesos electorales de los años 2018 a nivel nacional Y del 2020 a nivel municipal Presidió su trámite de primer debate en el plenario legislativo El propósito del proyecto es introducir un artículo transitorio al código electoral Con la finalidad de que el Estado destine el 0,11% del PIB del año tras anterior Al proceso electoral nacional del año 2018 Y para el municipal de 2020 Y no un 11,19% como se hace en este momento El diputado Tón Solís Fallas explica el fondo del proyecto Esto significa dar una señal de austeridad Sobre todo importante siempre Importante siempre ahorrar plata de los costalicenses Pero sobre todo cuando tenemos una situación fiscal difícil Y cuando estamos aprobando algunos proyectos Para limitar excesos en los beneficios de los empleados públicos Y más impuestos para la gente La diputada Sandra Pisk Fein Silber destacó la importancia del proyecto Pero también el papel de la deuda política en un sistema democrático Desde hace mucho tiempo Algunos de nosotros hemos venido trabajando Para que se regule el tema de la deuda política Y ciertamente, aunque es importante que la rebajemos No podemos perder de vista que la deuda política Es un elemento democratizador De otra manera, y si no hubiera deuda política Nuestros partidos políticos estarían en manos Únicamente de aquellos que pueden financiar las campañas políticas La idea de los legisladores es promover una reforma permanente Al código electoral que estipule este ahorro El plenario además tramitó un expediente Para agregar un transitorio a la Ley Nacional de Emergencias Y Prevención de Riesgos Para que la Comisión Nacional de Emergencias Done de una forma más expedita Terrenos de su propiedad a las familias afectadas También se tramitó una iniciativa Para que se le autorice la Municipalidad de Sarapiquí Desafectar y donar un lote de su propiedad al INSS El plenario legislativo aprobó varios convenios internacionales Se trata de los expedientes 18.121 Aprobación de la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas Sobre los contratos de compra-venta internacional de mercancías El 18.673 Aprobación del acuerdo entre nuestro país y el Gobierno de Sudáfrica Para el intercambio de información en materia tributaria El expediente 18.817 Aprobación de la enmienda de la Convención Sobre la protección física de los materiales nucleares El 19.191 Aprobación del convenio de asistencia judicial en materia penal Entre Costa Rica y Francia También el plenario legislativo aprobó el 19.447 Aprobación del acuerdo de cooperación de nuestro país Y la Organización Europea para la Investigación Nuclear Sobre la cooperación científica y técnica en física de altas energías Y el expediente 19.529 Convenio internacional sobre normas de formación titular Y guardia para la gente del mar Los alcaldes de Heredia y Mora Pidieron a los diputados de la Comisión de Municipalidades Que reformen de forma urgente la Ley de los Mercados Municipales José Manuel Ulate y Gilberto Monge Indicaron que el proyecto 18.505 Que se conoce en el grupo legislativo No reúne las condiciones que ellos requieren El proyecto que se conoce bajo el expediente 18.505 Modificación de la Ley 7.428 Ley sobre Arrendamientos de Locales Municipales No aporta elementos de mejoría a la ley actual Y más bien mantiene errores de la Ley 24.28 Que lo que hacen es crear incertidumbre En la definición de las tarifas del alquiler Creemos importante que se trabaje con una forma integral de la Ley 24.28 Que permita establecer Una normativa que regula aspectos como Acumulación de locales De venta de estos de forma privada Sin que el gobierno local tenga beneficio ni participación alguna La definición clara del parámetro de los cálculos del costo de arrendamientos Así como la definición de una rentabilidad O costo de oportunidad De la utilización del bien Tan valioso como son los mercados municipales No es un buen proyecto de ley Que no resuelve Para nada El tema de los mercados municipales O sea, prácticamente Más bien tiene un planteamiento Como Más bien como un poco Pensando en que El arrendatario De un local De un mercado municipal Es una persona pobrecita Que recibe como una Ayuda de la municipalidad Y yo entiendo el servicio público Que presta un mercado municipal En el siglo XXI En el año 2016 Y no hace no sé cuántos años Que se aprobó esta ley ¿Verdad? Un servicio público Hacia el consumidor Según explicaron los alcaldes La ley de mercados municipales Está obsoleta Y permite la monopolización De los locales comerciales Un late dijo Que en Heredia El 45% De todos los locales Están concentrados En 30 personas Los dueños Pueden vender Los locales comerciales Por altos montos Y el municipio No tiene ganancias Muchos inquilinos Son extranjeros El 36% De los locales En dicha provincia Están en sociedades anónimas Y lo más grave Dijo Es que una sola persona Puede comprar Todos los negocios Si así lo requiere Sin ningún impedimento legal Explicaron que el pago por mes Al municipio Es muy poco Y el ayuntamiento Es el encargado De las mejoras De los seguros Las pólizas Agua y demás Los diputados Juan Marín Y Franklin Corella Coinciden en que Debe buscarse Otro mecanismo Para modernizar La regulación De los mercados municipales Podríamos hacer Alguna reforma Pequeñita Al código municipal Esa es una competencia Que tienen ya Las municipalidades Es un servicio Que brindan las municipalidades Es un servicio de mercado Tiene un precio Una tarifa ¿Verdad? Y que es distinto Porque hay mercados Más grandes Más complejos Hay mercados Más pequeñitos Cada municipalidad Puede reglamentar Puede reglamentar La tarifa El método La forma Podríamos establecer Algún mecanismo En el código Que si hay que variarlo Porque es que estamos Como que todo es una regalía Yo si creo Importante replantearse El concepto de mercado Inclusive hay hasta Enfoques o paradigmas En algunos lugares Es casi Es casi un patrimonio El mercado Se volvió un patrimonio En otros lugares No hay Por poner un ejemplo Entonces al final También hay que pensar En modernizarlo Generar equilibrio financiero Al final que sea rentable Lo que decimos Al final se volvió Casi una carga Para el gobierno local Y también implica Algunos elementos Que hay que Hay que trabajar El jerarca Del Ministerio De Ambiente Y Energía Edgar Gutiérrez Espeleta Afirmó estar de acuerdo Con la reforma De la Ley General De Caminos Propuesta En el expediente 19.899 La norma Establece Una coordinación Conjunta Entre el MOP Y el MINAE Con el fin De agilizar Aquellas decisiones O intervenciones Relacionadas Con la infraestructura Vial Especialmente Las ubicadas En zonas Protegidas Gutiérrez Y el viceministro De transporte Mauricio González Coincidieron Que es inaudito Para el desarrollo Del país Que en ocasiones Los trabajos Del MOP Se vean Obstaculizados Por la falta De permisos Para cortar Dos o tres árboles Aquí no quisiera yo Que eso se interpretara Como que le estamos Dando un cheque En blanco Del MOP Para que haga Todo lo que dé De la gana Tampoco es eso Pero obviamente Hemos empezado A trabajar Con el MOP El SINAC Está trabajando Con la unidad De gestión Ambiental Y social Del MOP Ustedes ya ven Por ejemplo Son cosas bonitas Que tienen que saber Los diseños Que se están haciendo En la carretera Cañas Barranca Ya viene Con un diseño Donde han intervenido Funcionarios del SINAC Para establecer Los pasos Por debajo De la carretera Para que los refiles Puedan transitar fácilmente Y las copas De los árboles Juntarse Una serie De condiciones Ambientales En la construcción Y en el diseño De las carreteras Que el MOP Está adoptando Gracias al trabajo Conjunto Que se está teniendo Con el SINAC Michael Arce Diputado Verdi y Blanco Aseguró Que la reforma Es urgente Para agilizar El trabajo A las entidades De rango nacional Como a las autoridades Municipales En apego A las potestades De intervención Vial Que concebe La ley De transferencia De competencias Y que en algunas autopistas También Cuando se hacen Este tipo De mejoras Ir pensando En estos pasos Naturales Como los que ahora Pretenden hacer En esta otra sección Hacia Barranca De Montarenas Que hemos visto Que se han hecho En muchas partes Del mundo Ya sea por abajo O por arriba Y que Permite entonces El tránsito De esos corredores Biológicos Sin generar Mayores alteraciones A la naturaleza Pero permitiendo El desarrollo De un país Y en esa medida Creemos Al menos es mi opinión Que este proyecto Es de suma Importancia La normativa Establece que Para la construcción De nuevas vías En áreas protegidas Se requerirá De legislación Que lo autorice El Departamento De Relaciones Públicas Prensa Y Protocolo De la Asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas Que decir Si tiene alguna consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 y 45 De la tarde De lunes a jueves En Youtube Somos Parlamento CR En Facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea CR De la tarde Aud份 Ad La tarde La tarde CC por Antarctica Films Argentina